¿Sabes por qué no le gusta? Porque es inglesa, no la han probado nunca Vos qué haces, vos ojos qué haces Me estás poniendo en vergüenza Y esa fue la bolada que yo traje al canal Para que me necesitara Por tu culpa la muna Mira lo que cayó Pero vos trajiste estas cosas Pruebe, mire Esta salsa es de Inglaterra, camarada Mi pregunta es ¿Cuándo usted Tiene que traer hombres buenos Al canal? Porque como le digo Yo creo que en este mundo salió El día en vivo Emocionada porque En ese tiempo Quiero probar la salsa No se le habían desinflado ¿Cómo se llama? Los músculos Me dice Nayeli Y me dice ¿Qué cuerpazo eres hombre? Y me dice ¿Pero por qué no lo dejaron Con la bolsa puesta? Me dijeron Así me dijeron Por el Kevin Ah, por Kevin Este, Mona Mona ¿Sabe qué tan Des Des Desconsiderado ¿Sabe esto que está haciendo el diablo? Está tan Así como Tan Des 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 Desconsolado Des 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 Desinteresado Des Des Desquiciado Des Desquiciado Bruto Desanimado Desanimado Des 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 Desordenado Des Disgustado Disgustante Tanto como cuando usted hizo aquel Chaomín Así Así está esto de Horrible ¿Se acuerda del Chaomín primero que hizo usted? El primero Ajá, el primero El primero ¿Se acuerda? Que mejor se lo dimos a los perros Esto le aseguro que ni los perros se lo comen, hijo Ni los perros se comen eso Le juro que yo le di a probar a usted Y tal vez los que probaran Pero yo ni valor de probar Y vive Y le apuesta que cuando tu mamá vea este video Se va a reír tu mamá de la perversa ¿Qué andas haciendo? ¿Verdad de que la abuela mañana le dio yo a mi mamá que me enseñara un video? Sí, esto fue lo que te enseñó A mí me dio un segundo ya Ajá, según intento No queremos que nos juega Caliente Mi mamá Mi mamá me dijo Salude Igual que el otro Igual que el otro Si quieres le llamamos a mi mamá Igual que el otro ¿Y eso es que? Fresco de fresa, ¿eh? ¿Qué onda? Yo digo que fresa ha molido Fresco de fresa, ¿eh? Caliente Fresco de fresa caliente Este es puré ¿Este es? ¿De quién es? ¿De quién es? Dame la de Kevin ¿Parece de eso? ¡Au! ¿Y eso qué es? Ellos ahora van a terminar enfermo Bien, miren, miren Ya no sé si seguimos Y esto que es vos, Kevin Agua, agua, agua con... No, hombre, con aquella... ¿Cómo se llama? La que da color de... Agua con ocho... Achote, o qué onda, bebé Achote, achote ¿Sabes qué parece? ¿Qué parece? Aquellos tan decoras Ajá Que cerralitos, pielitos quedan Así, igualito Camarón, mire, bebé No puede ser un tijol No puede ser una licuadora ¿Sabes cuál es el problema? Vos se ha demostrado que son inútiles ¿Será que no la vuelve? ¿Vuela, abuela va de fuera? ¿Será que no la vuelve? ¿A cuca lleve? ¿A cuca lleve? ¿A cuca lleve? ¿A cuca lleve? El diablo es un sabor Otra cosa diferente, va Pero por lo menos Camarón, parece que va bien Un punto, un punto Un punto la va a ganar No, ni a medio Es que el diablo es diferente Oye No, el alma Espera, espera No, el alma va a decir que podemos Entre los jodidos estamos otros No, no, no Yo confío Me dio, mamá Hacelo así, mi mamá Mi hermano con 15 años Sabe cocinar mejor que él Y usted dijo que nosotros íbamos a jugar Mejor que los hombres íbamos a cocinar Si es así, mejor ni siquiera juguemos Ni acostemos Ni nada de eso, mamá No, es que Es que ha sido una desgracia, la verdad Esta ronda Hasta ahorita Una desgracia Mire, 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 mire nomás Hablando de desgracias andantes, mire nomás Ya rajaron ya, ya están buenos Ustedes tienen que hacer Mire, 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 mire No, 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 no Para que vea hasta dónde llega Hasta dónde llega la desgracia de estos hombres inútiles Es que en serio Mira, vamos a ver Miren de los ovejas Mona con este montón de re inútiles esto no es uno de los inútiles pero esto sale con corona si es así yo le voy a traer mi corona no, eso ni los perros se lo comen camarada no se lo comen no se lo comen esta salsa no me va a cansarle vamos a hacer experimentos cortamelo ahí por favor me lo va a arruinar le estoy diciendo yo que si es en serio le estoy diciendo yo que ni los perros lo van a comer vamos a ver vamos a ver quién más comieron de ustedes aquí está Jacky vamos a ver mire 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 Pérez, Pérez, Pérez hasta ahorita está jugando ya se convenció diablo ya se convenció claro de que todo un poquito pero calma son 140 dolares de premio y eso que es de quien eso lo de chile no esa cosa a la de la de la de la de la del pollo y la de frank a nadie le está ayudando a kevin y en serio pues que vi sí y y y y y y y no no ah no porque está no sé ahí estaríamos de sería de ver pero esto a la hora todo poroso no quiero enfermarme porque también a mí y que torreja las de pollo y las de franquillo aquí está chiste aquí está chiste y ya ve la niña vení esto esto parecen de tuta de los que llevan a la vez y por la casa. Si mi abuela viera esto, me no se vea una escanoa esa. Hasta Franklin me da la idea. Mi mamá es tamalera, usted sabe va. Ya aquí hay varios días de hacer tamales. Si mi mamá lleva este video, porque lo ve, ya ve lo ve. Si ve este video, le va a dar unas cascadas. Mira esta desgracia. Eso es lo peor. De eso ya no se ve. ¿Y esto es a mí? ¿Y el otro? ¿Este ya era tamal pues? ¿Cama? 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 ¿Estos son los picos? ¿Esto me parece como cuando yo me pongo una ropa y me veo más de forma de lo que ya estoy? O cuando nos ponemos ropa floja. Ahora, ahora yo entiendo por qué alguna mujer le dice que está mal amarrado. Ajá, porque quedan así. Ajá, sí quedan. Mal amarrado, mal envuelto. Mal amarrado, mal envuelto, ajá. Hola. Esto ni por mal envuelto pasa ya. Ja, 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 ja. Ya no deje que continúe, ¿Cama? No, es que es una decepción. ¿Sabes qué vamos a hacer ahorita? Este lo voy a echar a la basura, ¿Cama? No, a ver, pero dámelo. A la basura, los meros. Es que ¿a quién se le va a antojar comerse esto? No, es que no está ni bien para eso. ¿No se lleva? Ey, vos, cama. Así, así, a la neta, el de los más inútiles es llevar títulos. ¿Y el diablo no lo deja? No, es que el diablo no lo viste. ¿Se van a los penales, ya? No, se van a los penales. Para mí, yo como lo estoy viendo ahorita aquí a este, o sea, no se lleva al segundo lugar. No, es que es una desgracia. Es que el diablo va a dar ceros para abajo. No, es que el diablo tiene un segundo lugar. Kevin queda como el segundo de cero. ¡Cama! La Nayeri te quiera acabar, mira, ahí. ¡Huela! Mira, pero hay algo más chiquito, eh, ve. Oiga. ¡Eso! ¡No! y aparte